¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y ya tenemos listo el equipo de la semana número 47. ¡Vamos a conocerlo! En un periodo muy corto de tiempo, nuevamente aparece Frankie Lampard. Este tipo es la primera vez que anota un hat-trick en toda su carrera y le metió tres tomatazos al Colorado Rapids. Este chavito viene de Holanda, juega en el Spartak de Moscú, Quincy Prams. Este tipo le metió dos goles al Arsenal y además dio una asistencia. De Colombia para el mundo tenemos a José Izquierdo que juega en el club Brujas. Chequen nada más las estadísticas de este tipo, corre como el viento, tiro al blanco. A estos tipos se unen jugadores como Eduardo Da Silva, Emanuel El Tito Villa de los Gallos del Querétaro, Osmar Ibáñez Barba e Iván Vélez. Pues bien Fiferos, este fue el equipo de la semana número 47. Recuerden abrir packs y si les sale alguno de estos jugadores, avísenme en un comentario. Yo soy Cerecero y recuerdenlo Fiferos, cuando tienes más de 47 años y anotas un hat-trick, ¡FIFA la vida! 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 ¡FIFA la vida!